Vamos con el doctor Alejandro Salas. ¿Cómo está doctor? Buenos días. Rolfo, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Qué gusto. En principio, un análisis global sobre la ocurrencia política, digamos, más nuevecita. Anoche nos hemos enterado los peruanos que nuestro premier ha estado portándose mal con todo el país. No sé cómo decirlo. Pero, más allá de sus problemas familiares o sentimentales que no vienen al caso, digamos, ha estado usando al Estado para darle trabajo, contratos, órdenes de servicio a sus amigas. ¿Qué impresión tiene? Sí, efectivamente, más allá de sus bajos instintos, que es parte de su vida privada, encontramos acá una situación absolutamente grave en donde se involucra el Estado. Un tema fundamentalmente que podría inclusive identificarse como algo de chantaje sexual, ¿no? Vale decir, a ver, vamos a ver si accedes al amor que te ofrezco y acá tienes por medio un contrato de trabajo que te ofrece el Estado. Esa es una especulación suya por lo que escuchó en el audio. Ah, pero por supuesto, creo que sí. Pero pueden haber otras interpretaciones, porque algunos han dicho, da la impresión que están peleados, parece que él le saca la vuelta a ella, ella se molesta, y entonces se muestra medio indiferente. Lo que pasa es que esa novela es una novela en realidad paralela a lo central, y lo central es que acá hay un contrato del Estado, ¿no es cierto? Ese es el tema. Exactamente, recursos del Estado, y que finalmente el señor negaba desde que le empezaron a preguntar sobre esta situación, desde las visitas, porque no ha sido la única señorita que lo ha visitado. Han habido otras señoritas con bastante suerte que han entrado y han salido también con bastantes órdenes de servicio, con bastante miles de soles. Por eso es bueno, sin ánimo de pretender, lo voy a hacer, inmiscuirme en la vida sentimental del presidente del Consejo de Ministros, hasta donde sabemos tiene cinco hijos de cuatro mujeres, ¿no es verdad? Y bueno, usted dice, y todos lo hemos visto, que parece ser que recibía en sus despachos a distintas chicas, y según el informe de la televisión, me parece que Panorama, se fue descubriendo que las que iban a visitarlas meses después, o visitarlos meses después, obtenían contratos con órdenes de servicio. Sí, por supuesto. Claro, y eso creo que está probado y está comprobado. Entonces, utilizar al Estado, pero lo peor de todo es cuando te preguntan y lo niegas, y lo niegas, y lo niegas, ¿ya quién te va a creer? ¿Qué tipo de credibilidad o liderazgo vas a tener si has venido negando esta situación y este acontecimiento durante bastante tiempo? He podido escuchar con mucha lástima opiniones de algunos ministros, como el ministro de Energía y Minas, en horas de la mañana, tratando de defender la situación, tratando de manifestar inclusive que... Pero llegó a decir, salvo que me corrija, llegó a decir que si esto se comprueba o se demuestra, sería muy grave. Es que se dio cuenta del error que había cometido al inicio de su interlocución, en donde dice que cabe la posibilidad que esos hoyos sean inventados, ¿no? Cuando en realidad creo que no se puede tapar el sol con un dedo y lo evidente está ahí y está plasmado. Ni el Premier lo ha negado. Ni el Premier no ha hecho que tiene que ser corroborado, ¿no? O sea, vale decir que no han sido editados, etc. Pudo haber dicho que esto es falso. Exactamente. Entonces es absolutamente triste y lamentable. Y es por eso que nuestro país no cree en sus autoridades, los ciudadanos, ¿no? Unas autoridades absolutamente deslegitimadas, ¿no? Con falta de capacidad para poder tomar decisiones porque la ciudadanía no las cree. Y estos hechos corroboran más esto. Pero lo que más lastima es que el Congreso de la República le dio la posibilidad a la Presidenta de la República de poder trabajar de manera remota, ¿no? Vale decir, sales del país y puedes trabajar. Ahora la Presidenta le dice al Premier, te voy a esperar tres días para que me des tus descargos. Ya el Premier perdió legitimidad con la ciudadanía del Perú. Entonces, yo creo que más bien hay otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que sí van a tratar de enfriar la noticia y que Alberto Taro la va a seguir. ¿Y por qué lo harían? ¿Porque es una pieza importante dentro del gobierno? Porque se saben todo, ¿no? Se saben absolutamente todo. Se saben todo lo que están haciendo. Por eso lo hacen. Porque la mala suerte de Otaro es que han sacado de manera pública lo que viene haciendo. De los otros y lo que él sabe de los otros seguramente todavía no salen medios. Entonces, hay un tema ahí de autoprotección. Ahora, también se habla en el marco de las especulaciones que ha habido un conflicto ahí interno en Palacio, entre Edina, con Nicanor, ante Otárola. Y que entonces de allí, de Palacio, soltaron el audio. No, yo creo que cada quien comete sus errores solo. Cada quien se tropieza porque no se amarró en los zapatos. O sea, acá cada uno comete un error tras otro. Y están tratando de buscar quién le puso la piel en el zapato. No, no. Los problemas en la administración pública los encuentra uno mismo cuando actúa mal. Hay formas de estar en la administración pública. Puedes estar en un momento difícil. Pero si tú estás en la administración pública y te encargas de algo, puedes salir de manera correcta también, sin meterte en ningún problema y tratando de trabajar para el país. Y hay quienes ingresan para meterse en problemas y para poder satisfacer sus propios intereses. Y eso lo estamos viendo no solamente con Otárola, sino con diversos ministerios y diversos ministros en este gobierno que, bueno, que aún no se les pone la lupa como se les debe poner. Pero sí, por supuesto, el manejo público y estatal que se está viendo en este gobierno tiene muy alto grado de índice de corrupción. Muy fuerte. Ya el Contralor lo dijo y se molestó Otárola. Le dijeron que en el 2023 han sido 24 mil millones de soles ligados a la corrupción. Y se ha molestado y lo emplaza al Contralor y le dice pero tú tienes plata en tu cuenta bancaria y salgas obras públicas. Esa no es la manera de responder. Responde en qué has gastado esos 24 mil millones de soles. Responde a tus consultorías que vienes dando, que ya sabemos cómo se han venido dando. A la ONG. Ese es el tema, por supuesto, del hermano. Entonces, de una u otra forma, pues, encontramos un mal manejo y que la ciudadanía, por supuesto, ya está cansada. Muy bien. El otro tema, lo de la Junta Nacional de Justicia. Aparentemente este jueves, con 67 votos como mínimo, van a destituir a sus miembros. ¿Qué le parece ese cuadro? Bueno, la historia está cantada, ¿no? Lo que se necesita, por supuesto, es el hecho de, de una u otra forma, tener el control del proceso electoral del año 2026. La Junta Nacional de Justicia controla, en todos sus extremos y en todos sus campos, lo que va a ser la designación, ¿no es cierto?, del nuevo, la nueva jefe de la RENIEC, o la ratificación del nuevo, nuevo jefe de la RENIEC, igual con la OMPI, con el jurado nacional de elecciones, también tiene incidencia. Porque quien preside el jurado nacional de elecciones es el presidente, el presidente del jurado nacional de elecciones, quien lo preside es un juez supremo, que también tiene incidencia con la Junta Nacional de Justicia en cuanto a su ratificación, ¿no? En cuanto a la designación de quienes van a ser jueces supremos, etc. ¿No? Por otro campo está el tema de que se inician procesos políticos, a partidos políticos y a líderes políticos vinculados al tema Lava Jato. Se necesitan tener jueces y fiscales a la medida, hechas al sastre, ¿no?, para que estos procesos no avancen. Y en tercer lugar, hay congresistas involucrados en temas, por supuesto, de corrupción y de crimen organizado, que seguramente necesitan tener, cuando ellos salgan, poder librar sus juicios, ¿no es cierto?, con magistrados que finalmente ellos les digan, estás ahí sentado, gracias a la gestión que nosotros hicimos desde el Congreso. Así que pórtate bonito con nuestros juicios. Para hablar de los dos últimos casos, ¿no?, lo del Premier anoche que nos hemos enterado, y hoy lo que estamos viendo puede pasar el día jueves con 67 votos como mínimo. ¿Diera la impresión que todo eso se hace con el aval del pueblo? ¿O no? ¿Que el tema de la destitución de la Junta General de Justicia? Claro, no. En lo absoluto. Ellos actúan más bien. ¿Por qué dice no en absoluto? No, con el aval del pueblo... Pero claro, o usted ve que el pueblo se moviliza, expresa su posición. El pueblo está maniatado, el pueblo está cansado. Maniatado, el pueblo, el soberano maniatado. Ah, pero por supuesto, si sale a la calle le cae un balazo. Por supuesto. O ponemos el ejemplo de lo que pasó en diciembre y en enero del 2023. Diciembre del 2022, enero del 2023. Son más de 30 millones de peruanos. O las leyes que han sacado, las leyes que han sacado manifestando que existe el delito de disturbio, pero ahora simplemente, básicamente han puesto en una ley como delito, en un decreto legislativo como delito a la protesta. Entonces, ¿quién va a salir a arriesgarse a la calle a poder expresar su voz en un país donde se entiende que hay democracia si te vas a terminar preso? ¿No es cierto? Han sacado un decreto legislativo maniatando al pueblo, amarrándole la boca. ¿No? Han criminalizado la protesta. ¿No? O sea, el pueblo está maniatado, por supuesto que sí, está asustado. Estamos en un momento y estamos en un estado donde estamos a un pasito de la dictadura. Y son pocos los que se pronuncian. Hay bastante cobarde en el país. Están muy callados. Y yo creo que sí ha llegado el momento en expresarnos como corresponde. Muy bien. Para terminar, considerando que está uno de los candidatos a decano del Colegio de Abogados de Lima, ¿por quién votará usted? Ah, bueno. Voy a leer la propuesta. Yo creo que el Colegio de Abogados de Lima necesita, por supuesto, el rescate de la institucionalidad. Voy a revisar las propuestas de ambos en segunda vuelta y tomaré la mejor decisión. Lo que sí es cierto es que el Colegio de Abogados de Lima tiene una vital importancia en la vida institucional y política del país. Puede presentar proyectos de ley. Se involucra mucho en el tema, también, por supuesto, en el tema electoral. Tiene un representante en el juramento de las elecciones. Así es. Y creo que devolverle la credibilidad al país, también, por supuesto, desde la institución, como es el Colegio de Abogados de Lima, es muy importante. Así que se revisará. Éxitos a los dos. Y creo yo que, mientras que se rescate la institucionalidad y se haga que el abogado pueda trabajar en mejores condiciones, se pueda ir a buscar con la Superintendencia de Bienes Nacionales, con el programa, el Programa Nacional de Bienes Incautados, espacios para que los abogados puedan tener algún tipo de espacio donde trabajar, ¿no es cierto?, un core working, etc., que se le doy un terreno para que se haga un gran centro empresarial de trabajo el abogado. Yo creo que sería importante. Eso se hace gestionando. Yo ojalá que exista esa capacidad de gestión. Yo creo que sí. Es cuestión de poder esperar con fe eso. Ha sido muy amable. Gracias. Muchas gracias. Vamos un ratito a la pausa y regresamos con más en Pulso Informativo.